Consiguen molares, mega molares, piedras resistentes, flechas de pluma y más apenas empezar la partida. Claro que sí, para esto necesitamos el hacha y el martillo insecto. Primero, para lograr nuestro objetivo utilizaremos 10 piedritas, 3 de savia, 31 ramitas, 40 espinas, 54 de fibra, 12 piezas de mora, 4 partes de chinche, 3 partes de bombarderos, 1 glándula hirviente, 4 sedas, 1 cabeza de catarina y por supuesto lo más importante es ofrecer a tu primogénito. Con esto conseguiremos herramientas de nivel 2 el primer día del juego y en fin, comencemos. Hola que tal, soy el Rey Pulgón, hoy vamos a jugar, adivinen qué, en WoW, por supuesto. Hola, yo soy el mamón que juega en WoW, ni siquiera puedo decir eso. En fin, hoy vamos a obtener el martillo y el hacha de insecto, herramientas de tier 2 y poder conseguir esos recursos muy fácilmente, ¿sabes? Molares, plumas, un montón de cosas muy bonitas, muy bonitas. Y pues, comencemos. ¿Qué diablos? ¿Dónde estoy? ¿Qué son esas raíces? ¿Por qué hablas así? Ese debe ser uno de esos programas de bromas de la tele, pues debe ser uno... ¿Sabe qué? Debe ser uno de esos programas japoneses. No sé si han visto el video donde encierran a un tipo en una habitación por dos años para que ganara dinero. Y pues la verdad que cuando yo vi eso dije, wow, que se repita. No, mentira, no me funen. A ver, vamos a analizar la fibra, obviamente, también la ramita, pero recuerden que lo más importante es analizar la cuerda. La cuerda va a desbloquear todas las herramientas de primer nivel. Tomemos las granolas que están aquí. Y ahora vamos por piedra, ramita, piedra, ramita, fibra, piedra, piedra, ramita, fibra... Bien. Básicamente lo que tenemos que hacer ahora es conseguir una cantidad muy alta de fibra y ramita. En realidad es fácil porque esos recursos se encuentran en todo el patio. Y bueno, aquí vamos deforestando de a pocos todo esto. Y vamos a saquear también. Obviamente son cosas bonitas las que yo les enseño. Para que después no digan que no les enseño nada. Tenemos aquí muchas ramitas, muchas fibras. Y ya, como ven, ya tenemos casi 30, 20. Ya casi, a ver, tenemos casi 30 de cada una. Así que, como les digo, es muy sencillo de conseguir. Y eso es lo bueno de esta guía. Es que las cosas que necesitamos son muy simples, muy sencillas de conseguir. Así que, hey, bien por nosotros. Piedrita, ramita, piedrita, ramita. Ok. Ahora vamos a ver esta parte. En esta parte hay pulgas. Así que corran. Y traten de correr en zigzag manteniéndose detrás del césped. Porque, pues de esa forma no los van a golpear. Ah, y también allí hay una araña. Así que no vayan muy a la derecha porque la araña los puede ver. Y bueno, ya saben que las arañas en este juego son un poco acosadoras. Perfecto. A nuestra izquierda también hay un bombardero. Cuidado con eso. Bien, las espinas. Necesitamos 40 espinas. Solo necesitamos eso. Pero, pero yo voy a tomar de más. Porque la verdad es que me gusta... A ver. ¿Por qué? Pues la verdad no está mal tener extras. Además que aquí son muy fáciles de conseguir. Esta sola plantita nos da 300 mil. Así que, ¿por qué no? Ok, conseguimos 64. Perfecto. Bien, ahora tenemos que ir al laboratorio de arbustos. En ese laboratorio vamos a conseguir las moras. Y también vamos a conseguir la seda. La verdad, me da mucha pereza hacer la estación que hace la seda. No recuerdo el nombre ahora mismo. Y pues, vamos a ir al laboratorio a robarla. Pero eso sí, no se lo digan a nadie. No le digan a nadie que vamos a robar la seda. Ese va a ser un secreto entre tú y yo. Ramita, ramita. Piedrita, piedrita. Ok, piedra. Genial. 11 piedras, 12 piedritas. En realidad no necesitamos muchas piedras. La función de ellas va a ser aturdir enemigos y también atraerlos. Pero, pues, no necesitamos una cantidad muy alta. 54, 56 de fibra vegetal. Muy bien. Ahora chequen esto. Miren, 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 miren. Ah, perro, ¿cómo les quedó el ojo? Optimizamos el tiempo, pues, mis ciudadanos promedio, para que vean. Bien, aquí arriba hay otra mora. Perfecto. Y ahora va a aparecer aquí. Les apuesto, ¿ven? Yo ya sabía, o sea... Por alguna razón siempre aparece en ese lado. Siempre rueda hacia esa dirección. Vibra, vibra. 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 Ramita, ramita, piedra, mora. Ok, 10 piezas de mora, pues, necesitamos 12, así que vamos a ir por otra. Si hubiéramos tenido suerte, hubiéramos conseguido 12 piezas de mora con solamente romper 3. Pero, la verdad es que es un poco raro eso. Y ya está. Sí, fibra vegetal 69. Ah, 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 nice. Muy bien, hay que tomar esta savia. Esta, esta también. Y pues ahora hay que analizar... Oh, granolas, claro. Eh, también ahora hay que analizar las moras, las espinas, la savia. Ya saben, lo de siempre. No, no es lo de siempre. Ya saben, lo que necesitamos. Muy bien, ahora ya con esto analizado, hemos analizado el 98% de las cosas que necesitamos para terminar esta guía. Las únicas cosas que nos faltan son las partes de chinches, las partes de bombarderos. Pero pues eso lo conseguiremos un poco más adelante. Ahora, hay que dirigirnos a por la seda. Uh, un poquito de agüita. Y Jerónimo. Ah, es cierto, aquí hay que conseguir comida, porque no tenemos comida. Entonces, si tenemos suerte, ¿podemos conseguir comida aquí? No, bueno. Y en esta parte también hay una araña, así que tengan cuidado. Es una araña pequeña, así que es fácil, pero no la veo. Ok. Pinche juego, me haces quedar mal. Definitivamente hay una araña. Suele haber una araña ahí. No les estoy mintiendo. Ok. Comida. Genial. Ok, ya tenemos la comida. Tenemos barritas también. Vamos a recibir daño en esta guía. Es de hecho que sí. Así que tener varias barritas, pues nos van a ayudar con eso. Muy bien. Cuerda, 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 cuerda. Perfecto. Tengo 23. Ok, es más que suficiente. Oh, es cierto, hay que tomar el escape. Bien. El escape es indispensable en esta guía porque necesitamos terminar la guía con estilo. Ok, hay que equiparlo ahora. Supremo. Perfecto. Uf, mi poder. 100% más de poder. Uy, uy, uy. Ok, genial. Tomamos la venta. Perfecto. Wow. Ok. Esa fue una... Allí tuvimos mucha suerte. Por lo general, cuando yo llego allí, lo que hago es tomo las cosas del cofre, salto hacia la izquierda y, pues, recibo un golpe o no recibo ninguno. Depende del posicionamiento de las arañas. Pero, pues, tuvimos suerte esta vez. Y saltemos. Perfecto. Ok, miren esto. Vamos a... Miren, 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 miren. Flotamos. Perfecto. Ahora somos Criss Angel. Entonces, con esto, hay tres arañas allí. Nos van a ver. Entonces, nos van a ver y van a decir, oh my god, Criss Angel. Y, pues, se van a aventar de la emoción. 1, 2, 3, 1, ok. Genial. Eh, pues, como vieron, ya llegamos a la seda. Solamente tomaremos 4 sedas. Toda la fibra vegetal que podamos. También vamos a tomar savia, ¿por qué no? Y las piedritas, sí, ¿por qué no? Bájame por aquí. Aquí. De aquí. Aquí. Ok. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. ¿Cardón? ¿Quién me vio? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ok. Eh, bien. Necesitamos... Esa Catarina la necesitamos mucho, pero no sé si sea buena suerte que esté tan cerca de nosotros ahora mismo. Oh, me vio. Ok, me vio. Esa araña me vio. A ver, necesitamos a la Catarina. Catarina, ven. Ven. No, pero si le apuntas, estaré bien, eh. Ok. 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 me quedé callado. Ok, ese ataque no lo vi venir para nada. En fin, necesitamos a la Katarina. Ven para acá. No soy bueno apuntando, no sé si ya lo habrán notado. En fin, hagamos la mesa de trabajo. Hay que hacerle el parche de ojo, eso nos va a ayudar a matar a la Katarina más rápido. No lo necesitamos, pero, espera, ¿qué? ¿Hice 3? Ok, qué wey. Bien, la Katarina se está yendo muy lejos, así que mejor hay que atacarla de una vez. Descansamos un poquito. Y eso que eso es wow, miren ese daño. Quiero hacer una guía explicando esto, por cierto. El daño de los garrotes. En fin, esta fue el aporte más crucial de la guía, porque si la Katarina no nos daba la cabeza de Katarina, hubiéramos tenido que buscar otro insecto y pues nos hubiera tomado más tiempo. Y para la guía, pues, no nos conviene. A ver, que si tú vas a replicar este video, normal, hazlo por diversión o lo que quieras, ¿no? Puedes encontrar otras Katarinas cerca del estanque que están cerca de aquí. Sin embargo, como yo lo que quiero es terminar el video rápido, pues, para mí, esta Katarina estando tan cerca que me dé la cabeza ahora mismo, pues, me conviene muchísimo. Creo que me sobreexpliqué, ¿no? Me parece que sí. En fin, ahora hay que dirigirnos a los bombarderos. Ah, por cierto, hay dos bombarderos para la parte... Fibra, fibra, ramita, ramita. Ramita. Otra ramita bonita. Esto. Ok. ¿Saben qué? Suena vegetariano. Oh, fibra. Fibra, ramitas bonitas. Fibra. Oh, fibra. Ok. Si hay algún vegetariano viéndome, lo siento, tómatelo con humor, por favor. Por favor. En fin, como les decía, vamos a ir a ver al bombardero ahora mismo. Hay un área donde hay un solo bombardero y eso nos conviene muchísimo, ya que hay otras áreas donde hay bombarderos juntos y, pues, a ver, en este punto del juego, bombarderos juntos con ataques que hacen daño en área, que no se pueden bloquear, pues, no. No, gracias. Yo no quiero eso, de verdad. Pasa lo mismo con la chinche. También la chinche es peligrosa en este punto de juego porque no tiene ninguna forma de mitigar el daño con gas que tiene. Y bien, eh, llegamos. Hay que tener cuidado. El bombardero podría estar en cualquier lado, así que... Hay que buscarlo también. Ah, ya te vi. A ver. No. A ver ahora. Sí. Genial. Perfecto, ven. Eh... Ahí está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Perfecto. Como ven, solamente necesitan ocho garrotes para derrotar a los bombarderos. Pero yo voy a hacer más porque, pues, la verdad es que soy bien manco y fallo muchos tiros, así que a mí me conviene tener más garrotes. Ustedes no necesitan tener tantos, la verdad. Eh... Ocho, nueve... Ocho es lo mínimo que necesitan. Más el parche de ojo. Nueve si tienen dudas, pero realmente no creo que utilicen más, la verdad. Eh... Ok, sí pude. Bien, aquí también hay otro. Hay que tomar esto. Sí, sí, sí. Y esto. Ah, es cierto. Me olvidaba de las partes de bombardero. Hola, ¿qué tal? Estaba editando y noté que ya tenía todas las piezas para hacer el hacha en esta parte del juego. No lo noté mientras hacía la guía. Es por eso que me van a ver derrotar a otro bombardero. Pero, en fin, está bien porque es muy raro conseguir todas las piezas de un solo enemigo, así que ahora ya saben dónde pueden encontrar otro bombardero. ¡Eso es todo! ¡Continuemos! Ok, perfecto. Diez deberían ser más que suficientes. Y... ¿Veo un bombardero? Bueno, para... ¿Qué dije? Veo... Sí, ahí hay un bombardero. Eh... También veo otro. ¡No! ¿Qué hablo? Son chinches. Dios mío, mi cerebro. Ok, nos vieron. ¿Ven eso? Es algo que me sorprende de estos enemigos. A veces tienen un rango de visión increíblemente alto y otras veces no tienen nada. No... No sé por qué. Eh... Ok. No, me digas que vas a desaparecer. Por favor, no desaparezcas. No, 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 no. A ver. Eso es nuevo. Ok. Ese pixel invisible, Dios mío, que le está obstruyendo el paso. Dios santo, quiero ese poder. En serio, denme ese poder. El poder de estorbar. No, bueno, ese poder ya lo tengo, pero... Pero joder, qué poderoso pixel, de verdad. En fin, esta fue una forma muy regular. Usualmente eso no pasa. Realmente no sé qué sucedió allí. Pero, pues, vamos a enseñarle ahorita cómo se hace. O sea, lo que realmente se haría en la guía. Es casi lo mismo, en realidad. No cambia mucho el resultado. ¡Adiós! Uno, dos... Ok, se me metió dos. Ah, es cierto. Aquí hay más garrotes. Deberíamos tomarlos. Bueno, no deberíamos... O sea, ya tenemos suficientes... Eh... No. A ver. Yo sé que estoy perdiendo el tiempo con esto, pero bueno. Me gusta estar seguro de que voy a matar a los enemigos rápido. Hablando de enemigos, ¿dónde está esta chinche? Eh... No veo al apestocín. No... No lo veo. Hola. Hola. Uno, dos, tres. Probando. Uno, dos, tres. Ah, ya te vi, perro. Ven, mi puntería. Por supuesto. Perfecto. Ok, perfecto. Vamos. Ven. Ok, ok. Nos está persiguiendo. Perfecto. Hay que ir corriendo y deteniéndonos, porque a veces pierden el agro. Muy bien. Esto era lo que quería hacer con el otro... Ah, ok. Bueno. Vale. Perfecto. Esto era lo que quería hacer con el otro apestoso. Aquí no nos da el gas. Bueno, sí nos da el gas. Gracias, juego. Me estás haciendo quedar muy bien en este video, Dios mío. En fin, no pasa nada. Vamos a continuar. Tenemos una... Tenemos la altura como nuestra ventaja. Y la verdad es que es muy fácil derrotar a estos enemigos desde aquí. En esta zona en particular. Y, pues, bueno. Ya tengo chamba, Anaki. No, no sé. Nunca me vi la película. Muy bien. Hay que esperar a que pase el gas para poder tomar las partes. Y ahora hay que tomar... Sí, hay que tomar esto. ¿Por qué no? Creo que no puede tomar el ley. ¿Hay otra garrapata? ¿Dónde? Ah, yo te vi. Ok, aquí hay agua. Justo necesitamos esto. Perfecto. ¿En serio no? Ah, ok. Ok, voy a dejar de intentar hacer eso. Tomamos estas dos cosillas. Y ya sé que estoy perdiendo el tiempo. No me lo recuerden. Ya lo sé. Ok, tenemos 13. 13 son más que suficientes, creo yo. Si cometemos algún error, probablemente 13 garrotes nos dan chance, pues, de reivindicarnos. Ahora hay que dirigirnos a la estación porque necesitamos analizar las partes de chinche y la parte de bombardero. Ok, bombardero. Genial. Ahora vamos por otro bombardero porque, pues, nos hacen falta en partes. Ah, por cierto, ¿cómo le llaman eso en su país? Eso es, este... En mi país le decimos gaseosa a esto. Una lata de gaseosa. Sé que en México le dicen soda. O creo... Bueno, en México de... En México de la Rosa de Guadalupe le dicen soda. No sé en México en general. Pero bueno. Ah, por cierto, yo soy de Perú. Así es, mis estimados. Estoy grabando esto mientras que uso ropa hecha de llama y de alpaca. No, mentira, no. A ver, la gente de Perú, no se enojen por el estereotipo que acabo de decir. Por favor, no se enojen. Bueno, que no hay mucha gente de Perú que me ve, la verdad. Solamente hay uno. Y ese soy yo. Porque yo veo mis propios videos. Ah, por cierto, YouTube me dijo que el 50% de la gente que me ve es de México. Así que un saludo para mis hermanos mexicanos. Tengo una muy buena amiga que vive en México. Y pues siempre me anda hablando de sus comidas y todo eso. Vamos a hacer un poquito más. Un poquito más. Solamente para estar seguros. Solamente para estar seguros. Y les repito de nuevo. No es necesario que hagan tanto como yo lo estoy haciendo en el video. De 8, 9, garrotes son más que suficientes. Bien, aquí está el otro bombardero. Y le damos aquí. Sí, perfecto. Ven para acá. Ok, eso lo fallamos. Bueno, no pasa nada. Eso estuvo muy cerca. Wow, ok. Ok, le damos esto también. Lo bueno de los garrotes, como ven, es que los aturde. Bueno, no los aturde. Los empuja. De esa forma ya no nos... Ok, mate una pulga por ahí. Es mejor saltar por si acaso. A poco le di esa. Ok, perfecto. Matamos al bombardero. Y listo. Ahora ya tenemos todas las piezas que necesitamos. Ya tenemos prácticamente, pues, el hacha de insecto y el martillo de insecto. Bueno, falta craftearlos, ¿no? Así que hay que conseguir una mesa de trabajo. Uno. Les digo, soy muy malo para los tiros. Dos, tres. Perfecto. Demasiado empinada. Demasiado empinada la te... Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta. Family Friendly. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta. Ok, martillo de insecto. H-insecto. Perfecto. Y listo. Conseguimos las herramientas tier 2 en un día. Como ven, apenas van a ser las 6 de la tarde en el juego. Me ha tomado más tiempo de lo que yo esperaba, la verdad. Pero pues aquí está. Ya podemos conseguir molares y más cosas bonitas en el primer día del juego. Yo creo que está bastante bien, ¿eh? Y pues eso fue todo, mis amigos. Los estaré viendo en el próximo video. Espero que les haya gustado. Un abrazo. Adiós. Ah, se creen. Por supuesto que no tenemos cositas nuevas. Hay que estrenarlas. Y aquí tengo una vecina muy bonita. Hola, ¿qué tal? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. La aturdimos. Perfecto. Miren ese daño. Bumba. Perfecto. Miren ese daño, ¿eh? Que recuerden que esto es un arma de tier 2. Tiene buen daño para los enemigos de pato inferior. Bien, ya tengo que ver si se fue un poquitillo. Ok. Ok. No vamos a derrotarla aún, ¿no? Ok. Perfecto. Hola. Muy bien. Hay que esperar. Ah, ok. Genial. Ya lo tenemos. Ahora sí. Ya no me sirves. Ya no quiero jugar contigo. Ja, ja, ja. Bien. Obtuvimos mi triatismo. Maestro esquivador. Y pues... Eso es todo el video. Ya está. Suscríbete, perro.